Vamos, estáis el 4 y es del tambor. No, estamos los 11 que van a jugar inicialmente y luego hay otros 7 para lo aquello que son necesarios jugarán. O sea que yo creo que nunca hay que llorar, siempre hay que salir y dar el máximo. O sea, yo creo que es oportunidad para otros, o sea que en este aspecto no hay ningún problema. ¿Anímicamente crees que el equipo puede notar la falta de jugadores que están ahí por donde gojan frente en este campo además? ¿Dónde él metió los dos pones? ¿Dónde se ganó la última vez? No, no. Yo creo que cada uno tiene que hacer su trabajo. Él ya no está aquí, igual que otros jugadores que se han marchado por otras circunstancias y en el fútbol siempre será igual. Unos se van, otros vienen y lo que hay de falta es que los que vengan, pues de alguna manera dé la medida que dio Juanfra a lo largo del tiempo que ha estado aquí. Pero esto siempre va a ser igual. O sea, no creo que a los demás le pueda afectar. O sea, los demás, el que juegue en su puesto pues tendrá que salir mucho más motivado. Hace unas semanas hablabas de que respondías a una pregunta y decías que este era el momento más delicado de la temporada. ¿Tendrías que iba a ser tan delicado por todas esas circunstancias que te preguntaban antes o no? Bueno, no sé si es delicado o no, pero a mí me gustaría que al final de temporada estuviéramos igual que estamos. Si es delicado, pues bueno, pero me gustaría estar en el mismo sitio, igual que a mí, a otros dos equipos o mejor. O sea, que en este aspecto yo creo que es importante saber dónde estamos, saber que tenemos que seguir trabajando, luchando para intentar conseguir las cosas. Pero yo no tengo ningún problema. El otro día jugamos contra un equipo como el Getafe, que nos hizo alguna oportunidad de gol, pero también recordad que en la segunda parte es que ni se acercaron por la portería. O sea, y es un equipo que ha levantado todos los partidos en las segundas partes. Entonces, oye, el equipo que siga trabajando, que siga dando la talla, que ya alguna vez tendrán que venir los triunfos seguidos, porque trabajo para ello hacemos.